La posibilidad real de que a nuestro salón de operaciones nos llegue un paciente asintomático con coronavirus me hizo buscar alternativas de protección, no solo para mí, sino también para compartirla con mis colegas. Es aquí donde la iniciativa juega un papel fundamental. Elianis Saborit Oliva es una doctora vallamesa que crea con el corazón. En sus días el descanso no encuentra lugar. Conoce lo preciado del tiempo y la vida. Importante también porque al cuidarnos, cuidamos a nuestros convivientes, cuidamos al trabajo que realizamos porque podemos mantenernos en nuestro puesto, laborando con la salud requerida. Estar en casa es tan importante como su desempeño profesional. El hogar cultiva la complicidad madre e hija en tiempos de COVID-19. Jugamos con la fantasía de que estamos confeccionando máscaras de cumpleaños. Estamos haciendo galletas para matar al coronavirus. Quédate en casa. Sus máscaras no serán las más sofisticadas, pero sus manos, su dedicación y sus ganas de aportar le imprimen una utilidad singular. Elianis tiene solo 30 años. Es de esas jóvenes que se multiplican en Cuba y en el mundo cuando un enemigo letal irrumpe nuestra cotidianidad. Rostros que detrás de batas y máscaras no claudican jamás. La voluntad puede claudicar, pero la de nosotros, los médicos cubanos, nunca va a claudicar. Y la realidad está hablando sola. Los que están yendo a otros países hermanos a prestar su servicio, los que nos quedamos, para que no se detenga la revolución, no nos detengamos nosotros, podamos seguir adelante. ¿Quién dijo que la esperanza se ha perdido? La esperanza está en mi corazón. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.